Estamos en Kevinston con María Ángeles Caramánico y querías que nos cuentes qué opciones había para el Día de la Madre que se aproxima en dos o tres días. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Básicamente, Kevinston es una marca donde ya estamos trabajando en lo que es mujer hace cuatro o cinco años que la trajimos a salto y es una marca donde apunta a una mujer clásica donde va a encontrar lo que es camisas, remeras y chomba pero también se está modernizando con los estampados lo que es, por ejemplo, si quieren les puedo mostrar ahora incorporan mucho lo que es floreados y tenemos algún bordado esto es lo que siempre la marca es un clásico de todos los años y que es lo que la gente siempre busca. ¿Cuáles son los colores más importantes de esta temporada? Mirá, vino mucho lo que es el verde el verde, el amarillo y el salmón fueron los tres colores que más vinieron en las prendas colores bien vivos que siempre estábamos acostumbrados por ahí a los blancos, a los rositas en cambio ahora viene un poco más jugado para que la gente desanime los colores más fuertes como por ejemplo el amarillo, algo así, mostaza, por ejemplo. Claro, esa pregunta más que nada para que tengan en cuenta los hijos o los maridos para hacer un regalo súper lindo por el Día de la Madre. Sí, tiene muchas opciones, como decía, hay camisas floreadas, hay camisas lisas, hay rayaditos, hay para todos los gustos, digamos. Más o menos, nosotros también estamos para asesorarlos así que para indicarles qué cosas les pueden gustar así que tenemos para todos los estilos de mamá, mamá canchera, mamá moderna, mamá clásica tratamos de que se sientan todas cómodas. ¿Y en cuanto a las tarjetas y los descuentos para que la gente lo tenga en cuenta y se acerque aquí a Keystone? Bueno, mira, actualmente nosotros tenemos una promoción que es en efectivo el 40% de descuento en la segunda unidad, ¿sí? Que acá es donde aprovechan un poco los hombres porque vienen a comprar regalos para la mamá y se terminan llevando algo para ellos. Entonces aplica el 40% de descuento. Si no, a partir del jueves y viernes tenemos promoción con Banco Credit Cop un 25 y un 30% de descuento y viernes y sábado vamos a tener promoción con Banco Provincia, ¿sí? También un 25 y un 30% de descuento. Después, si no, aquellas personas que no tengan Banco Credit Cop o Banco Provincia pueden hacerlo en uno, dos o tres pagos sin interés. O sea, digamos, tenemos varias promociones y posibilidades para que todas tengan su regalo. Así que variedades, emprendas y todo, el que quiera acercarse puede... ¿A último momento, el sábado, no sé cómo trabajarán? Mira, trabajamos de lunes a viernes a partir de las 4 y media de la tarde, el sábado de la mañana también, de 9 a 12 y 30 y por la tarde también nos pueden encontrar en nuestro horario habitual. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Kevinton Salto. Ahí siempre subimos todas las novedades, subimos fotos, videos y demás. Y bueno, ya saben que nos encuentran en Buenos Aires y La Valle, en esta esquina. Nos preguntan también, como te decía, con las redes sociales. A medida que vamos subiendo nos pueden hacer todas las consultas. A veces piensan que es una marca para personas más jóvenes, pero no. Nosotros hacemos mucho hincapié en los talles, viene todo hasta talles grandes. O sea, cualquier persona puede usar esta marca, ¿sí? De la más chiquita al más grande. Eso siempre hacemos hincapié.